Siempre vamos a profundizar sobre uno de los temas de actualidad del que oímos en todos los medios y tiene que ver con el derecho al olvido. Este que está reclamando Natalia De Negri, ella que hoy es una multipremiada conductora en Estados Unidos, pero que en su momento, allá por 1996, fue conocida como una de las chicas del caso Coppola. Decía yo, está reclamando el derecho al olvido. A ver, ha ganado ya o se le ha dado la razón en dos instancias judiciales, pero Google apela y entonces la situación está ahora en la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué es el derecho al olvido, esto que ella está discutiendo, dirimiendo en la justicia con Google? Bueno, que en los motores de búsqueda su nombre no sea indexado justamente aquel escándalo de 1996, el conocido como caso Coppola. Claro, que no la relacionen, que cuando pongan el nombre de Natalia De Negri, salga lo que está haciendo ahora, su carrera, y no lo que pasó hace tantos años atrás, que de cierta forma, con lo que está haciendo ahora, despista un poco. Porque seguramente hay muchos del otro lado que desconocen lo que fue el caso Coppola o quieren saber de esto, y pones el nombre de ella y directamente te la relacionan con derecho al olvido. O sea, de cierta forma está como haciendo las cosas solas sin saber qué es lo que puede llegar a pasar a nivel judicial si se aprueba o no este derecho al olvido. Bueno, es muy importante este tema que se está dirimiendo en la justicia, porque sentaría jurisprudencia en nuestro país. Y porque además en torno a él, al tema, digo, hay toda una polémica. O sea, están los que dicen sí, sí, lo del derecho al olvido es pertinente y viene muy bien, y están los que dicen, ojo, que se puede afectar el derecho a la información, el derecho a la libre expresión. Entonces surge allí toda una polémica. Por eso es que la Corte todavía no se define. Ayer hubo una audiencia pública donde participaron amicus curiae, que son los amigos del tribunal, gente que va y le aporta al tribunal su punto de vista para que después pueda definir, tomar una decisión en torno a lo que se le está planteando. Y una de las personas que hizo su aporte por la Universidad de Champañá fue Bárbara Peñalosa, amiga de la casa, nosotros la conocemos. Ella es una abogada especialista en ciberdelitos. Y, bueno, justamente vamos a preguntarle... ¿Qué está pasando, no? Y de qué se trata este derecho al olvido. Vamos a preguntarle a Bárbara cómo fue la participación y qué está ocurriendo en las últimas horas en torno a esto. Bárbara, bienvenida, buenas tardes. Ahí la tenemos a Bárbara. No sé si hay algún problemita con el audio. A ver. A ver si nos habla. Bueno, ahí está tratando de solucionar técnicamente. Ahí está Bárbara con quien vamos a profundizar sobre este tema. Para que lo explique mejor de lo que hemos intentado hacerlo nosotros. Porque para nosotros es nuevo también, ¿viste? Uno por ahí desconocía qué es esto, derecho al olvido. Todos lo podemos aplicar. Ya se ha aplicado en nuestro país o en otros países lo usan. Bueno, todo esto está bueno saber. Seguro ella lo va a explicar mucho mejor. Y además tenemos un montón de inquietudes. Por ejemplo, en preproducción nos preguntábamos qué hace el algoritmo que lo primero que aparezca es aquello que es polémico, que es muy viejo y no de repente lo último sobre una persona. Claro, lo del día de hoy. ¿Por qué suele remitir a ciertas publicaciones y no a otras? Bueno, a ver si Bárbara nos puede ayudar en todo esto. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora espero sí me puedan escuchar. Perfecto, perfecto. Hemos tratado de explicar esto del derecho al olvido. Vos dirás si más o menos estamos encaminadas o nos faltó detallar algo. Sí, sí, estaban bien encaminadas en un lenguaje sencillo, no jurídico, para que se entienda, estaba muy bien explicado. Y este derecho al olvido realmente sería muy importante en la evolución de nuestro derecho si es reconocido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hoy en día no lo tenemos legislado específicamente en una ley, como sí ya ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea. Pero sí tenemos fundamentos jurídicos, fundamentos legales, para que los argentinos podamos ejercer este derecho. Entonces este respaldo, este reconocimiento que pudiera llegar a ser la Corte Suprema sería un paso muy importante en la trascendencia de este caso, la razón por la cual este caso está en audiencia pública y por qué la Corte ha permitido que presentemos a Micus Curiae aportando estas herramientas técnicas jurídicas para enriquecer el debate que se presenta en este caso. Bárbara, para que quede claro, la idea de De Negrin no es que desaparezca la información, sino que no esté indexada su nombre. O sea que cuando uno motorice la búsqueda, Natalia De Negrin, no sea lo primero que aparezca. Exactamente. Está utilizado su nombre como una palabra clave. Y esto es lo que a ella le ocasiona un grave daño. Pero no quiere decir que la información vaya a desaparecer o vaya a eliminarse. El acceso a la información como derecho y la libertad de expresión van a quedar intactas porque va a ser posible, de manera simple, no muy rebuscada, poder encontrar esa información. Es solo que no va a ser a través del nombre de una persona. Porque es esto lo que afecta a la dignidad. Ni siquiera el contenido en sí mismo le genera un grave daño a Natalia De Negrin o a cualquier persona que sufra esta situación. Porque muchos cuestionan, bueno, ¿por qué no va contra quienes subieron ese contenido y piden que se elimine? Porque no es eso. El daño es que Google sigue trayendo de la mano, del nombre de una persona. Información que ya, si bien era veraz, ocurrió en la realidad, es obsoleta y quedó en el pasado. Claro, y como dice Natalia, no tiene relación. Yo ya no soy eso, no soy más eso. Soy lo que soy ahora, conductora, bueno, con la cantidad de premios que ha ganado. Entonces, como decís vos, de cierta forma la perjudica un poco si alguien que desconoce lo que hace, la busca, la vincula, hasta por ahí puede llegar a perder oportunidades de trabajo al día de hoy. Exactamente, ese es el daño que causa esta indexación desenfrenada de información. Supuestamente, este orden que se le da a la información que arroja el buscador es aleatoria, no tiene, según lo que dice Google, no tiene una razón de ser, simplemente surge así. Pero en definitiva, como tercera entrada aparece esta información y no otra más reciente que haga a la trayectoria, por ejemplo, profesional de esta mujer. Entonces, es eso el daño que se causa y la característica específica del derecho al olvido, que es diferente a solicitar la eliminación de información, que esto se hace a través de otros mecanismos y ante circunstancias diversas en donde la información, por ejemplo, es falsa. Los hechos pasaron, ocurrieron, pero ya no tienen relación con hechos de la actualidad y eso les quita su carácter de noticiario. Sumado a que concretamente en este caso los contenidos que se tratan de desindexar se puede ver fácilmente o de manera manifiesta cómo se explotaba la imagen de las mujeres que participaban en este video, no solo Natalia de Negri, sino también el resto. Y cómo eso respondía a patrones estereotipados que realmente intentamos que no se vuelvan a repetir. Y justamente este es otro argumento que dice, bueno, esto forma parte de la memoria colectiva, de la cultura, de la historia, no debemos olvidar esto para no repetirlo. Y realmente coincido con esa postura, pero creo que la forma de recordarlo nunca debe ser siguiendo o explotando, continuando esa explotación del nombre y la imagen de una mujer que en definitiva resultó víctima de violencia en ese entonces, solo que no lo conocíamos como violencia mediática, que es como lo conocemos hoy, sino que estaba aceptado en la sociedad. Entonces podemos seguirlo recordando, pero con otras palabras claves que no sean el nombre y el apellido de la víctima de esos contenidos. Exactamente, en eso ronda el argumento de Natalia de Negri, que dice ella, está comprobado en sede judicial que yo fui víctima porque estuve involucrada en una causa armada, además sufrí violencia de género y por eso pretendo que se me desindexe de esta cuestión. Ella manifestaba que en ese momento era menor de edad. Bueno, una serie de cuestiones hacen a su argumento respondiéndole a aquellos que plantean de qué se queja si con eso se hizo famosa. Bueno, ese argumento realmente también resulta un poco violento desde mi punto de vista y desde los estereotipos que tenemos que efectivamente erradicar de nuestra cultura. Porque ella en realidad no se hizo famosa y no tiene todos sus premios y no tiene toda su trayectoria por ese motivo, porque de hecho se fue del país y todo ese éxito profesional lo logró en otro lugar en donde estas informaciones no se están conectando a su nombre. Porque difiere en cada país. Entonces, y yo escuchando la audiencia pública realmente que es muy enriquecedora, sobre todo el abogado que la representa, que es el doctor Levy Zamón, él mencionaba que porque otra de las cuestiones que dice bueno, pero ella es una persona pública, sí, ella es hoy una persona pública, pero se convirtió en una persona pública obligadamente por esta situación, no es que ella ya era pública en este momento cuando se crearon los contenidos. Y otra cosa a tener en cuenta es que esto ocurrió hace 24 años, porque bueno, participó voluntariamente de estos programas. Y sí, pudo haber dado el consentimiento y haber participado allí en ese momento. Pero seguramente, y así la ley lo establece, el consentimiento para la explotación de la imagen, el nombre, la identidad, es un consentimiento que no se puede presumir, no puedo dar por sentado que ese consentimiento existe, el consentimiento siempre debe ser expreso y se puede revocar en cualquier momento. Y una cosa es dar un consentimiento para participar en un programa televisivo, en un momento en donde no conocíamos Google, en donde no sabíamos que la información se iba a indexar y que iba a permanecer eternamente online y accesible, a una actualidad en donde esto está ocurriendo. Bárbara no consentió esa conexión, digamos, y que los videos hoy todavía estén vigentes. Claro. Esto que trae Natalia me parece muy interesante, porque puede despertar un sentimiento de tranquilidad para muchas personas. Estamos hablando hoy de alguien que es una persona conocida, que es mediática, pero personas que seguramente no son de este medio, que le han pasado cosas así y que hoy en día las redes sociales, en este caso Google, las pueden estar perjudicando. Me parece que puede terminar ayudando a muchas personas a que este derecho de olvidar, del olvido, los ayude también a ellos si se llega a probar, porque recién comentabas que esto no está ya establecido en nuestro país, sí en países de Europa, pero en lo que es Argentina, no. Sí, ciertamente por eso la importancia de este caso, porque como decía al principio, es un paso más en la protección de la persona humana y de la dignidad de la persona humana. Yo les voy a traer el ejemplo de cómo surge este derecho al olvido en España, en cabeza de quién y en la Unión Europea, porque después el Tribunal Europeo es el que decide y crea una creación jurisprudencial el reconocimiento de este derecho, era un hombre que no era público, no era conocido, simplemente en un momento de su vida había tenido problemas económicos, había contraído muchas deudas y habían tenido que rematar algunos de sus bienes. Entonces, en una publicación edictal y en una publicación de un diario figuraba el aviso, el edicto del remate de sus bienes, y con los datos de ese expediente de remate, de ejecución por una deuda. Sus bienes se ejecutaron, se remataron, se saldaron sus deudas y muchos años después seguía Google trayendo el extracto de esa subasta. Entonces, él seguía, digamos, en la actualidad figurando como una persona que era deudora cuando él ya había recuperado su situación económica y había saldado sus deudas. Y es así como surge el derecho al olvido. Muchos especialistas lo que manifiestan, Bárbara, es que hay que tener cuidado con el derecho al olvido porque puede servirle a algunos para armar un pasado a su medida. Bueno, este argumento realmente no es muy válido porque no es posible. Hoy no tenemos canales y no los tendremos porque esto sí podría llegar a afectar considerablemente la libertad de expresión. No tenemos un canal extrajudicial en donde yo pueda pedirle a Google que elimine ciertos contenidos, que desindexe otros, que oculte otros. No existe un canal, ¿sí? Y está bien que así sea porque no podemos tampoco dejar en manos de particulares y de empresas particulares, empresas privadas, la decisión de qué información tenemos en internet y cuál no, ¿sí? Entonces, necesariamente, yo tengo que pasar por el tamiz de la justicia. Es decir, tengo que, primero, acudir a un abogado que me patrocine y segundo, y este es un primer tamiz porque en ocasiones yo recibo casos en donde tengo que decir, no, realmente esto no lo podemos llevar a la justicia porque no va a ser factible. Entonces, vamos a perder tiempo, vamos a perder plata y no vamos a llegar a un resultado satisfactorio. Y después de ese tamiz tenemos la importancia de que va a ser un juez el que pondere el derecho a la intimidad, por ejemplo, el del honor o más general, si podemos hablar, a la dignidad de la persona y la libertad de expresión y el acceso a información. Y es un juez el que va a ponderar y el que tiene la facultad de hacerlo y herramientas para acercarse a un resultado adecuado y que proporcionalmente reconozca el ejercicio saludable de ambos derechos en el ecosistema digital. Por eso no es que cualquiera va a poder impedir este derecho. Por ejemplo, una persona pública, no. Un funcionario público, no. No va a poder desindexar su nombre de notas periodísticas en donde los cuestionaban, por ejemplo, por corrupción. Este es un gran miedo. Esto no va a ocurrir. Simplemente casos concretos, específicos, y es de aplicación restrictiva, ha dicho la Cámara, de manera que si la Corte realmente, digamos, da la razón a la actora y ese fallo de la Cámara queda vigente, digamos, esto es aplicable así, es decir, de manera muy restrictiva. Claro, seguramente cada caso se va a evaluar, digamos, no es que esto se llega a aprobar y cualquiera lo puede aplicar, seguramente, como estás diciendo vos, el juez va a avalar si en esa persona se puede aplicar el derecho al olvido o no. Sería más o menos para que termine pasando eso. Sí, así será. No, no, por favor, termina la idea. Y también, otra cuestión, que son casos que efectivamente la persona que lo está sufriendo necesita una resolución porque no es sencillo iniciar un proceso judicial, tampoco es económico, ¿sí? Porque, como verán, Natalia De Negri inició este caso hace seis años. En 2016. Y lo que tienen estas grandes plataformas es que tienen la capacidad de apelar cualquier resolución. Entonces, dentro del mismo proceso se recurren distintos momentos procesales. esto hace muy largo en los procesos y los encarece. Entonces, quien realmente transita un proceso de esta naturaleza es porque efectivamente esa información le está causando un grave daño en su dignidad, en su persona, en su intimidad personal o familiar. Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta porque no todos al evaluar si inician o no un proceso lo hacen, ¿sí? Entonces, ahí también se puede ver lo grave del daño y lo irreparable que es, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, la responsabilidad es ulterior, podés reclamar daños y perjuicios y sí, se puede llegar a obtener una suma de dinero, pero no es lo que la persona persigue. La persona persigue que se proteja su dignidad. Claro. Ahora sí, te pedimos un minuto para compartir los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp 2613-444444. A ver, ¿qué dice la gente sobre este derecho al olvido? Chicas, buenas tardes. ¿Por qué la necesidad de una persona de borrar algo que fue en algún momento? Hola, chicas, ¿cómo se inicia una demanda de este tipo y con qué información o documentación tenemos que contar? Hola, buena siesta. ¿Es posible borrar todos nuestros datos de internet? Hola, chicas, para mí esto es intentar borrar que es intentar un borrado que no tiene. Hay que hacerse cargo y no culpar a la gente de las búsquedas en la web. Bueno, vamos a aprovechar a Bárbara para preguntarle qué es lo que necesita una persona que necesita que se elimine o que no se indexe su nombre a algo justamente en los buscadores qué es lo que tiene que hacer, cómo inicia una causa. Le vamos a preguntar a Bárbara y también esto de si se pueden borrar todos los datos de una persona de internet. A ver, dos consultas juntas. Bueno, vamos a empezar al revés por la última. Si los datos los he subido yo a la red y simplemente están, por ejemplo, en mis redes o en publicaciones que yo he hecho, digamos, que yo he generado, no que ha generado un tercero, los puedo eliminar. Y también hay un mecanismo para pedirle a Google que me informe, perdón, dije a Google, pero en realidad a todas las redes sociales hay un mecanismo para consultar qué datos guarda de mí, más allá de las publicaciones que hayan, sino qué datos. Y puedo pedir que se eliminen algunos de estos datos. Ahora bien, cuando el contenido es generado por un tercero o yo lo generé pero lo replicaron terceros, que esto es lo que ocurre por ejemplo cuando tratamos de concientizar acerca de lo que se comparte sobre todo entre niños y adolescentes de los contenidos que se comparten, muchas veces se comparten imágenes que luego son replicadas por terceros y ya es muy difícil eliminarlas al 100%. Entonces hay que hacer esa diferenciación. Lo que yo comparto, bueno, tengo cierto control, cierto control. Ahora, lo que generan terceros sí hay que acudir a la justicia salvo que su ilegalidad sea manifiesta por supuesto pero hay que acudir a la justicia para pedir la eliminación por parte ya sea de quien subió ese contenido o de la plataforma en donde está alojado. Y la segunda pregunta que es lo que es necesario bueno, hay que ver cada caso concreto porque ahora uno ve que es el derecho al olvido y yo puedo ejercer este derecho y tal vez cuando analizamos ese caso no es el derecho que estamos queriendo ejercer y tendría que ser otro camino si hay distintos tipos de juicios si hay distintos caminos procesales para ir defendiendo los derechos personalísimos en el entorno digital entonces hay que analizar cada caso concreto. Yo me quiero quedar con el último que decía que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que ha hecho porque borrar un pasado pero lo que estamos hablando es que en este caso no de Natalia que ella en su momento era menor no entendía muy bien lo que estaba pasando según lo que ella dice fue víctima de todo lo que pasó y al día de hoy eso que pasó en su momento la está perjudicando o sea serían esos esos casos puntuales ¿no? eso como bueno ya está ya pasó hacete cargo y sí pero está perjudicando a una persona al día de hoy no y aparte yo quiero hacer hincapié en esto ella participó en esos programas y no conocíamos Google no sabíamos que era información que la iba a tener que perseguir toda la vida ¿sí? de manera permanente eso no existía antes entonces insisto en que uno ella habrá consentido estar en el programa pero conocíamos los medios de comunicación donde uno participaba y luego de ese momento no quedaba registrado o sea quedaban grabados pero uno no tenía acceso a buscarlo rápidamente o todo el tiempo entonces eso también hay que tenerlo en consideración y más allá de esto no es que uno no se haga cargo a veces esa información es subida por un tercero entonces uno no tiene este nunca fue voluntario ese contenido este caso es así pero hay otros casos que son diferentes como el que les comentaba del caso Costejas en donde bueno lo que había era una información de un proceso judicial que hoy en día si uno por ahí está dentro de un proceso judicial y busca con su nombre hace una búsqueda con su nombre los extractos de los procesos judiciales también salen en Google bien bueno es la verdad que un tema interesantísimo que como vos decías bien recién sería importante que se aborde como una ley hacia adelante después de que pase esto ¿no? y sería interesante en realidad nosotros tenemos hay una deuda pendiente para todos los argentinos que es que no tenemos una ley de protección de datos personales actualizada si nuestra ley de datos personales data del año 2000 y de 22 años después la tecnología ha evolucionado de maneras impensadas si entonces necesitamos una ley en general de datos personales acorde a los tiempos que corren y una autoridad de control de esa ley que realmente tenga injerencia así que eso tampoco ocurre hoy porque realmente si uno ejerce una acción de avias data contra algunas de estas empresas los resultados son multas que para estas empresas resultan ínfimas entonces por ahí es más conveniente cometer la infracción que no cometerla sería interesante tener delimitado este derecho al olvido pero quiero decir que nuestro derecho ha ido evolucionando favorablemente hacia la protección de la persona humana y su dignidad y todo el andamiaje jurídico que tenemos tanto en la constitución como en los tratados y convenciones que hemos incorporado en nuestra constitución desde 1994 y leyes como nuestro código civil y comercial que expresamente declara inviolable la dignidad y que dice que cuando uno sufre una violación a la dignidad de la persona a través de una violación del nombre la imagen la reputación la identidad no solamente se puede pedir el resarcimiento del daño es decir una suma de dinero después de haber sufrido el daño sino que yo puedo acudir a la justicia y pedirle a un juez que ordene a la persona que me está causando a la persona o a la empresa que me está causando un daño que ordene que tome las medidas necesarias para dejar que para procurar que ese daño se siga agravando entonces eso también es importante Bárbara muchas gracias como siempre un placer de nada un gusto para mí también gracias Bárbara adiós bien muy interesante